Equipo, aquí estamos en una clase partidota. Estuvimos jugando junto a Super PR y Euren y de verdad fue épico. Las partidas que nos estábamos tirando estaban a otro nivel. De verdad, las disfruté un montón y la química del equipo era incomparable. Así que voy a dejar que se disfruten estas desde el comienzo. Espero la disfruten. En el otro lado tenemos tres, tenemos tres. Te rompí las placas a uno, Mateo. Buenísima esa, Mateo, buenísima. Me salvaste la vida, Mateo. Dame un toquecito. No tengo bala. Gracias, bro. Voy para allá, Super. ¡Oh, mira, aquí hay otro tipo! ¡Buena! Mateo, los reflejos están on point, papá. Buena, buena. ¡Oh, mira, aquí hay otro tipo! Tengo el teo más rápido de lo este, maldito. Puedes comprar Euren. Y no es porque tenga novia. ¡Ay, eso no se dice! ¿Es verdad? ¿Qué no se dice de tener novia? ¿Qué? No. No entendí mal. Fue lo que dije antes. Entendí mal. Fue todo junto, todo junto. Todo lo que dije, junto. ¡Sammy, ¿cómo estamos? Platanín, ¿cómo estamos? También, también. Hola, Paco, hola, corto. ¿Cómo estamos? Cristian. ¡Cerapegi,erapegi! Todo yo, todo yo. Vengo ahora, tranquilo. PG-13. ¡No lo cogió, no! Es que está muy, muy, muy sano. Se fue, Mateo. Allá calla, güey. No quiero hacerlo ese, ¿eh? ¿Dónde está la perra? Que lo voy a partir. Estoy con la escopeta, chat. ¡Uh, escopeta! ¡Guau! Sacamos la Ironhide. Superclip. ¡Oh! Me le dieron a Mateo. El airstrike me acabó de robar el clip. ¡Ah! Que allá abajo. ¡Viene! Buena, chat. Yo pensé que había caído de arriba. Y me partió. Power, ¿cómo estamos? Lady, me llamo... Me llamo Stefan. ¡Oh, Stefan! ¿Cómo estamos? BF, gracias por la B, papi. Dona, ¿cómo estamos? Eres la mejor. Gracias, mi amor. ¡Hola, Jerito! ¡Ay, me están dando! ¡Ella, tengo ocho guiris! Buenísima. Está mi partida, chat. ¡Ay, habló otra vez en chino! ¡Ay, habló otra vez en chino! No, no, tranquilo. Fue que pensé que fue lo que me habían hablado. Hay cuatro personas ahí donde morí. Donde morí el cuadro. Están subiendo todos por la puesta. Tengo a tres que vienen de las carpas, Joren. ¡Cuidado, Joren! ¡Ay, estaba justo arriba mío! ¡Ladie, ladie, ladie, ladie! ¡Oh, chino! Buenísima, ya sale, ya sale, ya sale. ¡Hablan chino, hablan chino, hablan chino! Se caen en el lodo. Dale. Hay una en el techo, ¿lo puedes dejar y matar? ¿Qué? ¿Puedo ver si es tan grande? Sí. No tengo plata. No tengo plata. No tengo plata. Voy a hacer un clipazo para el ticto que diga lo único para lo que sirvo es pasar de salvavidas. Buena. ¡Oh, me dio de espalda este! No lo vi. ¡Oh, me dio de espalda este! ¡Oh, de la torre, de la torre, de la torre! Están tirando la torre del faro, del faro. Sí, sí, lo veo, lo veo. Si tuviese un sniper, te partía, subió. Pero no tengo muchas balas. No, está bien, está bien, está bien. Por aquí debe estar el Bounty. Ah, no, salió. ¡Uh, escucho a alguien aquí, Oren! ¿Dónde? Vení, vení para la zona. Abatí a uno. Hay otro más allá adentro, hay otro más creo. ¡Hay uno atrás! Yo estoy en el otro lado. Sí, 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 está en la zona, está en la zona, tiene que salir. Está en la parte de atrás. Último pasillo. ¡Uh, uh, uh! Abajo, 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 ahora ve. En el baño, en el baño. Sí, sí, abajo, abajo. ¡Aquí hay un tipo! ¡Ahora ven de frente! ¡Buena! ¡Me dieron de espalda! ¡Oh, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda! Me estoy curando, me estoy curando, no tengo vida. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Mira el otro aquí! ¡Oh! Tenemos dos en el techo de prisión. Ok, vení a tus cosas. Voy, 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 voy. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Mate dos, queda uno! ¿Dónde está, dónde está? ¡Ahí otro! ¡Ahí otro! ¡A clase clip, Beuren! ¡Ay, Dios! ¡Beuren, eso es una jugada! ¡Ahí nomás, eh! ¡Ahí nomás acá! ¿Cómo es que se dice eso? La jugada esa es... La jugada narrativa. ¡Viste, listo, listo, listo! ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no sé usar el sniper! Creo que escucho gente arriba. Creo. ¡Ah, bueno! ¡Me mató solo! ¡Uh, buenísima! ¡Acá está el otro! ¡Voy para allá! ¡Hay otro equipo, hay otro equipo! ¡Hay otro equipo! ¡Son dos equipos! ¡Ah, GG! ¡Buena, buena, Lady! ¡Buena, Lady! ¡Oh, me dijo la concha de tu madre, hijo de la gran puta! ¡Uh, uh! ¡Conseguí un home, Mike! ¡Ah, por fin! ¿Te compro, loadout? ¡Uy, guarda, guarda! ¡Tiraron en ataque, eh! ¡No! ¡No! ¡Oh! Eh, podemos comprar un UAB, ¿no? ¡Dame tu dinero! ¡Dame tu dinero! ¡Dame tu dinero, dame tu dinero! ¡Dale! Deje 900 ahí. Tenemos que empezar a rotar o nos van a matar. ¡Ebréndame, chau! ¡Tiene una caja de varias, ¿querés? ¡Dinero, dinero, dinero! UAB. ¡Tiene una caja de varias, ¿verdad? ¡Tiene una caja de varias, tienen una caja de varias, tienen una caja de varias, tienen una caja de varias. ¡Ah, yo tengo una caja de varias, eso me quedo bien chévere! ¡Tenemos que ajotar! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Dame ese, dame ese, dame ese! ¡Ajotar ahora, ajotar ahora! ¡Estoy jotando a la izquierda! ¡Yup! ¡Otra arriba, arriba, arriba de nuevo, arriba de nuevo! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Tenemos gente en donde sale Lely, exacto! ¡Ese mismo! ¡El amigo al que es tener a Lely! ¡Se va a matar el tuyo, pa! ¡Le estoy tirando a Lely! ¡En el punto azul hay uno, super! ¡Muerto este! ¡Buena! ¡Buena, super! ¡Buena! ¡Jeje! ¡Ea! ¡Vamos arriba, chichi! ¿Por qué dicen muchas groserías? ¡MC! ¡Porque así somos nosotros los queridos! Esa es parte de mí, eso no somos nosotros, así soy yo. Yo soy una persona así, soy una persona que hablo malo y bueno... ¡Ea! ¡Me hice 10! ¡Dincuéntame, di que tenía 10! ¡No sé! ¡Qué partida! ¡Faltida! ¡Buenísimo, Lely! ¡Gracias, gracias!